Los encargados de explicar en detalle la resolución del COE fueron el Ministro del Interior, Miguel Acevedo, y el Subsecretario General de la Gobernación, Pedro Sandili. Afirmaron que por pedido de salud, los horarios permitidos para el fin de semana comenzarán a regir desde mañana, remarcando que ninguna actividad autorizada sufre alguna modificación con esta decisión. Que no se toca ninguna de las actividades como se venían desempeñando en cada una de las jurisdicciones, lo que sí se restringe es la circulación interjurisdiccional entre los municipios a fin de bajar la circulación, que es como se contagia a la gente, y con esa medida tendemos a disminuir el nivel de contagio. Esta medida es la que tomamos nosotros como institución, como Estado, pero nada va a dar resultado si no hay conciencia ciudadana. Le pedimos a todos los tucumanos y tucumanas que después de las 18 horas traten de evitar la circulación, traten de salir a hacer las cosas que no necesitan hacer porque se va a estar totalmente limitado y aquellos que están trabajando, salen a los horarios de trabajo, van a tener una autorización especial que va a estar emitida por el COE. Mañana a las 15 horas el traslado interjurisdiccional va a quedar restringido. ¿Qué tienen que saber los trabajadores que por ahí deben trasladarse y les coinciden los horarios? ¿Qué deben presentar? El permiso de circulación que dé fe de que su traslado interjurisdiccional se debe a una cuestión laboral, un trabajador esencial o cualquier otra persona que necesite un traslado por alguna emergencia médica humanitaria o alguna otra cuestión que sea debidamente justificada, se va a atender el caso y obviamente se le va a habilitar la circulación.